Sanción ejemplar para autores de feminicidio Seguimos defendiendo los derechos de las mujeres en Colombia y por eso celebramos la condena ejemplarizante de 43 años por el feminicidio de Wendy Lorraine Cruz y la sentencia condenatoria para el agresor de Natalia Ponce de León Reparación y homologación académica para colombianos en el exterior La congresista Ana Paola Gudelo propuso una ley para facilitar la reparación de las víctimas del conflicto armado en el exterior la cual beneficiaría a 500.000 compatriotas Agudelo también impulsa la ley que promueve la movilidad académica internacional y facilita la homologación de títulos profesionales Avanza proyecto de ley para proteger al adulto mayor La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley que propone medidas de protección para el adulto mayor y penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono La iniciativa es liderada por la congresista Guillermina Bravo Tras denuncias autorizan más cámaras de seguridad en Bogotá Es una denuncia que realizamos aquí en el Congreso de la República con relación a las cámaras de seguridad El distrito las va a recuperar Más de 300 estaban inservibles Van a aumentar el número de ellas Y lo que buscamos es que se mejore la seguridad en las estaciones de Transmilenio, en los portales, en los puntos críticos de la ciudad Por eso estamos aquí en el Congreso de la República para defenderlo usted como ciudadano Simplificación tributaria en Bogotá no es como la pinta El concejal Jairo Cardoso alertó que la simplificación tributaria que la Alcaldía de Bogotá le propuso al Consejo de la Ciudad se quedó corta Detrás de la eliminación de estratos y el pago por cuotas se esconden tres problemas Uno, incremento anual exagerado que no tiene en cuenta la capacidad de pago de la gente Dos, desconocimiento de problemáticas de los pensionados y otras poblaciones Tres, avalúos catastrales aún más altos que los comerciales Tres, avalúos catastrales aún más altos